¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto. Hoy vamos a tratar un tema que está muy de actualidad, como es el de la custodia compartida. Y para hablar de este asunto, contamos hoy con la presencia del presidente de la asociación Custodia Compartida, Galicia, ya Jesús Oroi. Muy buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, para empezar, ¿cómo nace esta asociación? Cuéntanos un poco. Bueno, como asociación no hace mucho que estamos en rodaje, si bien es cierto que aquellas personas que la integramos hace mucho tiempo que estamos sufriendo una situación de injusticia y peleábamos en nuestras cruzadas particulares ante esta situación. Hace cuestión de tres meses tenemos conocimiento de que el gobierno de la Junta pone en marcha una comisión de estudio de derecho civil de Galicia y es entonces cuando decidimos constituirnos legalmente para presentarle al gobierno de la Junta la intención que tiene el pueblo gallego de legislar en este sentido, de que la custodia compartida se articule como opción preferente en nuestro código de derecho civil. Bueno, ¿y qué es la custodia compartida? Bueno, la custodia compartida, en principio, nosotros defendemos que se olviden los términos custodia, porque nos parece más adecuado hablar de responsabilidad parental. No se custodia a nadie, nuestros hijos no son presos y no nos gusta tampoco régimen de visitas, nos recuerdan a términos que se utilizaban hace muchos años. Entendemos que la responsabilidad parental o la custodia compartida, para que la audiencia nos pueda entender mejor, es un reparto igualitario de las responsabilidades y de las obligaciones que los padres y madres tenemos sobre nuestros hijos, que no así un reparto igualitario del tiempo. Habrá casos en que se pueda conseguir un reparto más o menos equitativo del tiempo de disfrute con nuestros hijos y habrá otros casos en que habrá que articularlo de otras formas, pero siempre con la máxima de que los niños puedan disfrutar el máximo tiempo posible con padre y con madre, como se venía haciendo antes del divorcio. ¿Y por qué apoyáis la custodia compartida? ¿Cuáles son las principales razones? Bueno, la primera de ellas, y en mayúscula, es el derecho de nuestros hijos. Es decir, una vez que hay, desgraciadamente, una ruptura de una pareja, nuestros hijos deben seguir teniendo el derecho a disfrutar de su padre y de su madre en condiciones de igualdad. Es decir, tienen derecho a seguir manteniendo una relación equilibrada y continuada en el tiempo, tanto con el padre como con la madre, al margen de que haya un divorcio. Por otra parte, entendemos también que es un derecho y es un deber de los padres en seguir participando en la educación y en el cuidado de nuestros hijos. Y más allá aún, es una expresión de igualdad. Estamos en una sociedad en que se nos demanda a los padres varones que participemos en las tareas domésticas y peleamos para que las mujeres se integren en el mercado laboral, pero esto parece que solo pasa antes de un divorcio. Es decir, después de un divorcio, nos encontramos con que el padre, presuntamente, es incapaz y está inhabilitado para el cuidado de nuestros hijos. Y por otra parte, nos encontramos con que madres, con la custodia de los niños, además de tener que cuidar a los niños, están trabajando. Es decir, defendemos una igualdad efectiva y una igualdad real entre hombres y mujeres. Bueno, nos vamos a poner en la situación, Jesús. Se da el caso en una pareja, se produce una separación o un divorcio. ¿Qué consecuencias inmediatas se producen en el niño, en los hijos? A día de hoy, la legislación, lo estamos viendo en la práctica, en un 95% la custodia se asigna, ni voy a arriesgarme a decir que se impone la custodia de los hijos hacia las madres de una forma automática. Nosotros lo que pedimos es cambiar esta situación, que se estudie cada caso en concreto y que la custodia compartida sea la norma preferente. Es decir, la situación de naturalidad es una familia. El peldaño que está por debajo de una familia debe ser una custodia compartida. Bueno, y hablamos de ese dato, ¿no? El 95% de las sentencias se las otorgan a las mujeres, la custodia. ¿Cuáles creen que son las principales razones por las que se produce esta, digamos, pues esta donación de la custodia a las mujeres, de alguna manera? Bien, nosotros entendemos que se está aplicando una legislación que es del siglo pasado. Es decir, el escenario actual, la sociedad actual, se mueve en unos parámetros totalmente distintos. Como decíamos antes, la mujer está integrada en el mercado laboral, estamos intentando todavía que se incorpore mucho más, y los hombres participamos activamente en las tareas domésticas y sobre todo en el cuidado de nuestros niños. ¿Qué está pasando? Que la inercia judicial se rige por una ley del siglo pasado. Bueno, ¿y crees que todos los padres estarían preparados para ejercer esa custodia compartida? O digamos que se generaliza, ¿no? Cuando se habla de que, pues lo que decías antes, una vez que se produce la separación, pues se considera inferior, por decirlo de alguna manera, al padre. Bueno, nosotros vamos a partir de que, presuntamente, todos estamos capacitados para el cuidado de nuestros hijos. Pues nadie lo pone en duda durante un matrimonio. ¿Por qué se pone en duda después de un divorcio? Es decir, nadie evalúa el modelo educativo que un padre y una madre tienen antes de una separación. Pues confiamos en que, y así lo defendemos, que después de un divorcio, habrá casos en que se mantiene ese modelo educativo, es viable, es posible y beneficioso para el niño, y habrá otros casos en que no lo sea. Bueno, pues esos casos en que no sea posible, que se recojan en una custodia exclusiva. Una renuncia por parte de un padre o una madre a encargarse de sus hijos será una custodia monoparental. Una incapacidad manifiesta por parte de un padre o una madre para el cuidado de sus hijos será una custodia monoparental. Pero para todos los demás casos debe ser una custodia compartida. Bueno, hemos hablado de las madres, de los padres, vamos a hablar ahora de los niños. ¿Qué importancia concedes tú a la opinión de los niños que se encuentran en esta situación, ¿no?, de separación, de divorcio, a la hora de, pues, darse una custodia compartida? Bueno, mira, nosotros en todos los casos que conocemos de matrimonios separados con custodia compartida, a efectos de los niños no hay ningún problema, los vemos totalmente encantados. Son hijos que no tienen un sentimiento de pérdida y de culpa, como sucede con la custodia monoparental. Son hijos que tienen mejores resultados académicos, un mejor desarrollo emocional y afectivo, y una mejor estabilidad, a fin de cuentas, que es lo que nos prima. Ese debe ser el interés superior del menor. Cuando a nosotros se nos dice que el interés superior del menor es el que se defiende en las sentencias judiciales a día de hoy, no entendemos que el interés superior del menor sea separarlo, no solo de su padre, sino de toda la red familiar paterna, digo padre y digo paterna por los porcentajes altísimos que se dan las custodias a las madres. Es decir, estamos amputándole a un niño toda una red familiar, padre o madre, y familia extensa, abuelos, abuelas, tíos, tías y demás familias. Bueno, y después también hay que tener en cuenta la opinión de los niños a la hora de que se decida si quiere pasar el mismo tiempo con el padre y la madre o más con el padre o con la madre. En ese sentido también la opinión de los niños es importante. Es muy importante y a día de hoy se tiene en cuenta a partir de los 12 años. De todas formas, simpaticemos y reflexionemos nosotros como cuando fuimos niños. Si a nosotros nos gustaría escuchar esa pregunta, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? ¿Con quién quieres estar? ¿Con papá o con mamá? Quiero estar con los dos. El derecho que tiene a estar con su padre y con su madre va mucho más allá de un divorcio. Bueno, por tanto, ¿crees que se debe exigir que la custodia compartida se aplique por ley? Bueno, exigir no es la palabra. Para nosotros, defensa.